¡Suscríbete al canal! ¡Qué bonito tenerte por aquí! ¡Qué alegría estar aquí! Tú no lo recordarás, pero la última vez que tú y yo nos vimos fue en la alfombra roja de Hollywood. Primero nos vimos unos minutos antes o un ratito antes de ganar un Oscar. Luego nos vimos en aquella rueda de prensa casi improvisada en el Mondrian a la que tú llegaste con un Oscar. Ah, sí, sí. Y nos cantaste la canción. ¿Tú recuerdas aquel momento? Bueno, tengo un recuerdo pago de esa noche toda. Tengo un recuerdo nebuloso porque duró mucho además esa noche. Sí, fue larga, fue larga. Pero bueno, muchas cosas se te quedan fijadas en la memoria. Y sí fue... Bueno, esos momentos de punto de inflexión de cosas que después revives muchas veces. Así que no sabes ya cuánto del recuerdo es realmente lo que pasó esa noche y cuánto lo que uno le va agregando con... Pues yo, bueno, la leyenda... Hombre, siempre hay leyenda, pero yo recuerdo perfectamente verte en esa rueda de prensa. Bueno, yo estaba como periodista allí. Y luego había una fiesta de la Embajada Cubana en el mismo Hotel Mondrian. Y bajamos al lado de la piscina y recuerdo cómo fuiste directamente al DJ y le dijiste, por favor, ponme esta canción que acaba de ganar un Oscar. Y le diste tu canción. ¿En serio? Sí, sí, la bailamos todos, ¿no? ¿Recuerdas? No lo recuerdo porque la verdad es que es invailable esa canción. No, quiero decir, bailamos a tu lado, bailamos a tu lado. Así estarías bailando aquella canción. Estuvimos a tu lado. Bueno, es verdad que todo el mundo estaba muy nervioso. Yo la quiero mucho, pero es difícil de bailar. Pues la pusiste en una fiesta cubana en la que nos colamos. Ya estaría muy enardecido llegada la noche. Oye, ¿es cierto que fue en el entorno de los Oscars en donde conociste a Leonard Cohen? Sí, ese mismo día, fíjate. Estaba yendo a una de las ceremonias previas y lo vi en el bar del Four Seasons y dije, ostras, es Leonard Cohen. Pero me dio tanta vergüenza hablarle que me fui a la fiesta. Pero me había olvidado mi documento. Me dijeron, traes el pasaporte y tuve que volver al hotel. Y cuando volví y estaba saliendo, estaba Cohen parado a la entrada del hotel esperando un taxi solo. Y dije, bueno, lo voy a... Ahora sí. Ahora sí. Le dije, Mr. Cohen, I'm a huge fan of your work. Y le dije muchas gracias y le conté un poco lo que estaba haciendo ahí. Fue muy amoroso, como uno espera que sea el maestro, digamos. Fue muy cálido y mucha suerte. Ahí está. Pero fue un encuentro muy breve, pero lo tengo archivado en la memoria. Qué envidia nos das a tantos. Soy muy fan del maestro. ¿Sabes que hemos nacido el mismo día del año, el 21 de septiembre, con 30 años exactos de diferencia? A mis hijos también. Que cada vez... ¿El 21 de septiembre? Sí. Pues cada vez que él es del 34, yo soy del 64, cada vez que cumplía años yo sabía exactamente cuál era la edad que tenía Cohen respecto a mí. Y la verdad que está muy presente en este disco, además, mucho. En toda la trama de lo que se hizo el disco, la verdad que aparece Aleluyan en Despedir a los Glaciares y hay muchas referencias a Cohen. Está en los miembros. Como decías, there's a cracking everything, that's the way the light comes in, ¿no? The anthem, que es una... Hay una grieta en todo, esa es la manera con que entra la luz, hasta en la portada, como la luz. Ahí está, es verdad. Es verdad, qué bonita es, ¿eh? Bueno, salvavidas de hielo, agua flotando en agua, es un imposible, es una metáfora, es una reiteración. ¿Qué nos has querido contar? Es una paradoja, en realidad, porque es... Es algo que lleva el nombre de salvar, pero a la vez tiene dentro de sí mismo el fin de su función, digamos, ¿no? Todo el mundo sabe que si es hielo y está flotando en el agua, acabará por derretirse tarde o temprano. Pero también de esa manera es una oda a lo efímero, ¿no? No apreciar solamente las cosas que parecen eternas, porque eterno no es nada, en realidad, ¿no? Y es una imagen bien bonita, además. ¿Te gusta? Sí, mucho. Sí, lo hemos estado hablando antes, ¿verdad? Hemos dado bastantes vueltas, metáfora, imagen, símbolo, todo lo que sugería, todo lo que nos vas transmitiendo. Es de las pocas canciones y casi el único disco que lo que aparece primero es el nombre. Tenía el nombre ese para un libro de poesía que estaba escribiendo, lo tenía como hace tiempo dando vueltas, no sabía bien lo que quería decir, pero me gustaba. Y después escribí la canción siguiendo el nombre y entró como nombre del disco al final. Entonces estoy muy orgulloso. Solo guitarras, solo guitarras. Vale, pues ahora necesitamos saber todo sobre esas guitarras, ¿no? Claro. Todo, ¿cuántas han sido? Pero es otra... ¿Tienen nombres las guitarras? ¿Cómo las has usado? ¿Qué guitarrista a ponerle nombre? Muchas de ellas sí, pero es otra paradoja, porque aunque es solo guitarras, que es una manera cómoda de homenajear a la tradición del arte trovadoresco y de la canción de autor con su instrumento central, las guitarras es cierto que no están usadas de manera tradicional. Están usadas como instrumentos de percusión, además de como instrumentos armónicos y melódicos. Entonces, si ustedes escuchan el disco, van a escuchar que es un disco muy percutivo, pero todos los sonidos que hay en el disco provienen o de la voz o de la guitarra. Y sí que hay muchos tipos de guitarras. Algunas tienen nombre. Algunas son... Hay muchas guitarras mexicanas. Están la Leona, la Jarana, que son tipos de guitarras de Veracruz, del Son Jarocho, de México, que son... En realidad, muchas de ellas guitarras barrocas españolas... Ya. Que te permiten el pizzicato, ¿no? Te permiten... Sí, permiten tirar, como el guitarrón también, y tienen el clavijero de palo. Como muchas cosas, España es un generador de cultura increíble, pero muchas veces abandona a sus hijos culturales, como la décima, por ejemplo, y se mantienen vivos en Latinoamérica, y aquí han dejado de tener continuidad, ¿no? La décima, lo has dicho tú. Tú has dicho que eres un freak de la décima. Me gusta mucho el verso. Un friki. La décima es la del gol de Ramos en el... No, no, no. ¿De qué décima hablabas? La décima, Espida Freire. La décima, o muy mal informada estoy yo, o es la forma poética octosílaba tradicional que rima en A, B, B, C... Perdón, A, B, B, A. Ahora sí. A, A, B, B, A, C, C, D, D, C. Muy bien. ¡Oh! Si hablamos de esa décima, hablamos. Si hablamos de la décima, entonces hablamos en serio. No, en España, sobre todo, declinó luego hacia la espinela. Bueno, es lo mismo. La variante. Es sinónimo. La espinela y la décima son iguales. Pasa que se lleva el nombre de Vicente Spinel, que fue el que la... En el 16. En realidad, a la espinela le puso Lope de Vega en honor a espinel, ¿no? Así es. Pero ¿por qué dices que eres un friki de la décima? O sea, ¿por qué realmente es más complicada, como dicen, para un compositor? A mí me gusta mucho el verso, el verso fijo. Porque aquí están tus letras. Sí. Bueno, aquí hay poco verso fijo en el disco. Yo, que me guste mucho, no quiere decir que lo use mucho para canciones. Ah. Pero sí que tiene un elemento en común con el disco. La limitación, por ejemplo, de utilizar solo guitarras en el disco, como decía Stravinsky, cuanto más me limito, más me libero. Claro. La limitación del verso fijo, aunque todo el mundo piensa que es una limitación y que el verso libre te da más libertad, la libertad es una entidad fractal. O sea, no importa el campo que tú determines. Es infinita dentro de eso. Y me gusta mucho fijar unos límites para que se expanda dentro de eso. Como los 140 caracteres. Como los 140 caracteres. Como el Twitter. Twitter, para mí, la gran virtud de Twitter es su limitación. Porque se ha vuelto, requiere el primer gran acto literario, que es la edición, que es recortar, no todo, la perorata de uno, hacerla, hacerla, entrar en ese número de carácteres. Llevas tú un disgusto con lo de los 280 caracteres. A mí me parece que es un error. A mí también. Me parece que es un error. Porque el Twitter que a mí me gusta es el Twitter de la poesía breve, del epigrama, del aforismo, del haiku, del palíndromo. O sea, los mejores palindromistas en castellano están en Twitter hoy. ¿No te interesa entonces para informarte, ni para estar al tanto, ni como titular? Nunca me hubiera imaginado que fuera un enamorado Jorge Dressler de las redes sociales. Menos mal. ¡Gracias!